México requiere de los mejores. Ven a formar parte de la nueva generación de policía científica investigadora. Hay un proyecto de vida para ti en las divisiones de investigación, científica e inteligencia. Si cuentas con una carrera universitaria, únete a la Policía Federal. Secretaría de Seguridad Pública. Para proteger y servir a la comunidad. Secretaría de Seguridad